Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dice el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dice el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camañón Si me hablo rosa me pongo rojo Si tengo vida, María Yo soy el camañón Yo soy el camañón Ese, 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 ese. Chegui, fruta, heca, cucinela. Chegui, fruta, heca, cucinela. Cama, 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 lú. Yo soy el camarón. Cama, 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 lú. Yo soy el camaleón A mí me dice el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dice el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Este es el venado azul Cheguí J 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 Eso es, el cabaleón, pues vamos con más buenos días, esperamos que ustedes sigan Disfrutando nuestra música, desde la sierra al norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas Claro que sí, pues vamos con más, con más, con más canciones Por ello, pues damos saludos a Mitocay, el Chess